Hola familia, soy WV, por aquí está mi colega Nito, ya lo hago bien en la mano, bienvenidos a mi canal, ya estamos aquí en una nueva, sé que estabais esperando como siempre que volviéramos, ya queda poco, estamos en la recta final de nuestras Limited Edition charlas, esta es la número 8 si no me equivoco, Nito, ¿no? Se nos ha hecho corto. Correcto, se nos ha hecho corto, a vosotros también se os ha hecho largo, ¿verdad? Sí, un poquito la asturra, algunos se nos han ido de madre, pero bueno. Y en esta ocasión venimos a traeros una especie de juego, no es el juego del calamar, sino vamos a hacer el top 10 de todos los tiempos, pero lo vamos a hacer un poco raro, ¿vale? Hemos cogido cada uno de nuestros top 10 y lo que haremos es sacar uno a uno, con lo que al final quedarán 5 de cada uno y con eso tenemos que ir jugando un poco en directo sobre la marcha. No tiene ningún tipo de sentido el juego, pero bueno, es así, ¿no? Vamos a tener que ir dejando atrás un juego cada vez que el otro saque uno y a ver cómo queda ese variopinto top, ¿no? Es un poco, ¿cómo se llama aquel? La monsas, ¿eh? Nos vamos a dar puñaladas en quién mete el juego y cuál se queda fuera. Igual nos quedan los 10 peores, ¿sabes? Haciendo el loco aquí. Bueno, si todo sale bien quedará un top. Seguro que hemos cogido los dos cosas joyas de todos los tiempos, con lo que no hay mucho riesgo. ¿Cómo hacemos el primero? ¿Quién quieres empezar, Nito? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Hijo de puta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. A ganas tu tiempo. Empiezo yo. A ver, este sería mi top 10, ¿no? Vale, pues voy a ir a un clásico de clásicos, tío. De todos los tiempos hablamos, ¿eh? Yo he incluido, hemos incluido también PC y, bueno, hasta lo que más o menos consideramos retro, ¿no? Nito, no sé, en tu caso igual. Nintendo 64, Dreamcast, por ahí estarían los límites, ¿no? Es que mi línea la dibujo en Dreamcast, tío. De ahí para adelante ya no. Bueno, pues hacemos eso. Yo he ido a un clásico de clásicos, Riesgo Cero. ¡Qué cabrón! Ya sabéis, a mí, bueno, como siempre es totalmente subjetivo. A mí este juego me marca un montón. Creo que fue el primer RPG que le dediqué muchas horas y en el momento me pareció increíble. Es verdad que he envejecido un poco de aquella manera. Sobre todo esta es la versión original, que casi me lo pasé hace el año pasado otra vez. Todo lo recordado. ¿Te acuerdas, no? Todo lo recordado. Y, bueno, en la versión original, pues eso, las transiciones son bastante lentas, las cargas, cada combate... Pero bueno, creo que aquí le dieron un toque bastante como cinemático, ¿no? Fue cuando empezaba también el 3D a relucir y solo la intro aquella del 3D a mí me dejó ya clavado en el sofá. O sea que yo creo que este merece un puesto en el top seguro. Venga, va, tío. Pues yo voy a hacer como tú. Vamos a hacer así. Vamos a ir rápido tampoco. 10 lo voy a descartar, ¿vale? Y os voy a sacar el 9. Upa, perdón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bien, bien. No sé. Y de hecho, si os fijáis, este es el japonés y este es el de Nintendo 64, que para mí esto fue una maravilla de compresión. Eso es una maravilla. Pero fue un juego que a mí me gustó mucho, aunque realmente era más fan del 1, pero yo creo que el 2 realmente supo capturar mejor la historia, ¿no? Fue realmente capaz de sacarle más chicha al argumento, ¿no? Pero bueno, fue un juego, tío. Un juego corto, de hecho, era mucho más corto que el primero. Y la verdad es que estaba cargado de acción, de un survival horror de pura cepa, diría yo, tío. Sí, estaba... Más tienes para mí. Estaba un poquito... Estaba bien, un pelín mejor llevado, ¿no? El primero era la novedad, pero como siempre, el segundo ya le acabaron de dar el matiz de calidad, ¿no? A ver, voy a ir con el top 7 ya sería, ¿eh? No, top 8, perdón. 8, 8. Uf, aquí ahora ya hay que ir con cuidado, ¿eh, tío? Venga, va, voy a meter uno que para mí... Me hago algún cansino con él, pero voy a meterlo. No te lo has preparado, esto es lo suficiente. Sonic 2, ¿vale? Yo, como sabes, soy fan de Sonic y el 2 me parece a mí que es el mejor de toda la saga. Yo siempre soy un poquito fan del fanboy de los de Master System, pero hay que reconocer que el de Mega Drive es una maravilla. O sea, el 2 este fue una sacada de chorra de SEGA y creo que a partir de ahí todos los Sonics han venido de eso, ¿no? El 1 del 1 ya es chulísimo, pero el 2 fue el sumo, ¿no? Con Tails ahí dándolo todo. Así que... Venga. La verdad que a mí me fascinó el 2 también, ¿eh? O sea, fue ese cambio revolucionario. Sobre todo las fases de bonus que ibas por la media luna aquella, tío, eran... Eran muy guays, eran muy guays. Yo creo que hemos pasado de un juego que hemos dedicado horas al Sonic. Así que se le ha dedicado horas, pero no tanto. Y te voy a ir con otro que también se le ha dedicado muchas horas, ¿eh? Es así, digo. A mí es el mejor Pokémon porque fue el primero y el último que jugué. No os voy a engañar. A mí esto me pilló ya con 13, 14 años, así que ya pasé olímpicamente después. Pero Pokémon Amarillo para mí fue espectacular, ¿vale? Este que tengo aquí casualmente es la versión de USA, pero se comercializó en España. O sea, de hecho, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Este juego lo compré aquí al lado de mi casa y venía con el manual original y una fotocopia en español, ¿eh? No sé si es original o no. Pero realmente fue una compra bastante curiosa. Pero eso de que te siguiera Pikachu, habían truquitos, ¿no? De conectar la consola entre dos y hacer historias para que te saliera el MIMS. Sí, sí, sí. Que era el Pokémon 150. Me acuerdo. Ahora que lo dices me acuerdo de eso, me acuerdo de los truquitos esos. Para mí uno de los mejores Pokémon. Pokémon merecía un sitio en el top 10, es verdad. Yo ahí no he caído, tío. Yo voy a otra vez ya a tiro fijo total y esto es innegable, ¿vale? Top 6, ¿eh? Venga. ¿Esto qué es, tío? El Tetris, el Tetris. Tetris, 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 Tetris. Creo que Tetris es innegable. Es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. O sea, es imposible que no te guste. Puede pecar de simplón igual, pero es lo que se busca en un juego. Es divertido, te engancha. Puedes estar horas ahí, se te pasan voladas. Y la versión en concreto de Game Boy fue la... Bueno, yo al menos lo descubrí allí. Y eso es una joya, tío. Es que te pones ahora y no ha pasado el tiempo. Te puedes pasar tres días jugando y morirte de hambre, pero sigue jugando, tío. Un día tenemos que hablar de la historia de Tetris, ¿eh? De por qué hay esas torres rusas detrás. Eso es guay. Sí, es muy curioso además. El tema es que hubo ahí esos litigios con Tetris detrás. Y ese de Mega Drive que salió, pero no salió. Y cosas raras, eso... Da para capítulo, chavales. A ver, ahora me lo vas a poner difícil, ¿eh? Porque yo me quedan aquí unos juegos... Este es el 5, ¿verdad? Aunque tiene buena rima, me la voy a jugar, ¿vale? Y voy a decir un GoldenEye. Oh, tío. Sí, 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 sí. Uf, en un 5 igual es demasiado alto, ¿eh? Pero bueno, tiene que estar, tiene que estar. Es demasiado alto. Pero yo creo que hablando de horas de jugabilidad a nivel de revolución de los FPS, este juego fue una maravilla realmente. Tenía otro para sacar, pero he dicho, no, me la juego, tío. Porque yo creo que todo el mundo ha jugado a GoldenEye, todo el mundo ha jugado con sus colegas. Y es un juego, yo creo que obligatorio que esté en un top, sea de que sea, ¿sabes? O sea, no en un top 3, pero yo creo que en un top 10 se merece una entradita, ¿no? Sí, ese juega más. A mí, por ejemplo, que mi relación con Nintendo 64 no es tampoco la mejor del mundo, la salvo por ese, por ese y por pocos más. Pero ese es un juegazo, la verdad. Yo no sé, creo que fue hasta sin querer lo bien que le salió, ¿no? Es una maravilla. Sí, una maravilla, tío. Y bueno, vamos ahí con el top 4 ya, ¿no? Estamos ahí recta final, ¿eh? Yo voy a meter ya lo bueno porque paso de que se quede fuera, o sea que voy al jamón. Vamos aquí a... Yo he arriesgado cero, ¿eh? Bueno, Ocarina of Time. Ese... He arriesgado poco. Next, táchalo, tío. Ese tendría que estar, ¿vale? Top 4 me parece un puesto, si no justo, mínimo ese. Es peor que mi top 5 del GoldenEye. Sí, ¿no? De tener un top 4, sí. Sí, igual le parecía más arriba, pero me veía que me quedaba fuera, si no. Bueno, qué decir de Ocarina of Time, ¿no? Para mí es el mejor Zelda de todos. Igualmente me marcó un montón cuando la salida fue una locura. Yo conocí a Zelda, lo había jugado tanto en NES como en Super Nintendo, pero cuando pillé este fue el que me hizo, me lo pasé, me volví loco. Y de hecho el resto yo creo que también han vivido un poquito de este, ¿no? Ya al darle el entorno a ese 3D, lo ha arrastrado ya todo lo que quedaba después. Un antes y un después. Muy bien. Buen juego, tío, buen juego. La verdad es que es una putada porque los que me quedan aquí son todos espectaculares. Ya, es una putada. Tengo una mezcla entre cartón y plástico. Y aquí hay algo que a mí me quedan dos, a ti te quedan uno, tío. Así que la cosa está muy jodida, ¿eh? O sea, me la voy a jugar mucho. Está muy, muy jodida. Voy a meter plástico. Bueno, muy bien, muy bien. Es arriesgado en el 3, es arriesgado, pero muy bueno. Sabes que tenía que salir es para mí el mejor juego de lucha que yo creo que ha habido en esta generación, vamos a decir, más antigua, más retro, por decirlo así. Si llegamos a Dreamcast salió un port, una puñetera castaña, pero realmente este juego yo creo que fue el arte de los juegos de lucha antes de que empezáramos las sagas más modernas. Yo creo que lo hemos jugado mucho, lo hemos exprimido todo lo que hemos podido, pero la expresión de este juego es absolutamente única, la verdad. Me sabe mal que en un top 3 es un juego de lucha, pero yo creo que... Bueno, igual top 3 es demasiado objetivamente, pero es un juegazo, está claro. O sea, no tiene... ¿Qué pega le encuentras a Garou? Es que ninguna. Garou, Mark of the Wolves, eso no tiene pega ninguna, tío. Es perfecto. Es la única pega. Es caro y no hay muchos. Es la única pega que tiene. Pero siempre se puede emular o echarte unos fightcades así como puedas. Ahí nosotros sabemos de qué va. Bueno, yo tengo... Me han quedado varios fuera, tío, que me sale un poco mal, pero voy a ir otra vez a un tiro fijo. Yo creo que si tuviera que elegir un juego en mi vida preferido sería este. Es el top 2 de global. Y es el de Monkey Island. Bueno, esto a mí me marcó sobremanera. Le eché muchas horas, además tengo un recuerdo bestial, ¿no? Es el típico juego que recuerdas con súper cariño. Cada fotograma, cada historieta pequeña, cada conversación de Guybrush era súper carismática, ¿no? Te llegaba... Lo sentías como un colega y te encantaba, ¿no? La historieta esa de piratas, tío. ¿Quién no ha querido ser pirata viendo esto, tío? Eso es una maravilla. Y ha envejecido muy bien, además. Los click and point de los de Skum, estos de LucasArts, han envejecido bien. Porque al margen de que no tenemos tiempo para jugarlos. Pero sigue siendo la misma fórmula y no te chirría como podía ser el Final Fantasy. Lo que comentábamos que, hostia, ya chirría. Ya ha envejecido un poquito raro, ¿no? Pero esto es más aventura gráfica, ¿no? Estaría dentro de ese concepto, ¿eh? Aventura gráfica total. Aventura gráfica, sí, sí. Esto es totalmente aventura gráfica. Pues yo estoy jodido, tío. Tengo cuatro juegazos aquí delante. Top uno, ¿eh? Qué responsabilidad, tío, ¿eh? Está muy difícil, ¿eh? Porque, sinceramente, el top uno me lo has jodido, que era para mí Zelda Ocarina of Time. Y no sabría qué decirte, tío. O sea, me voy a tirar... Es que me va a quedar uno fuera, tío. Me voy a tirar por este bar. Ese es el que yo tenía, tío. Ese es el que yo tenía. Coincidimos, coincidimos. Yo lo tenía, tío. Yo lo tenía. Yo creo que el que no le haya dedicado horas a estas pantallas no tiene vida, ¿no? O sea, yo creo que nos lo hemos pasado de todas las maneras. Del derecho, del revés. Haciendo trucos, sin hacer trucos. Haciendo shortcuts, haciendo la estrella. Bueno, yo creo que nos lo hemos pasado de todas las maneras. Es la perfección hecha juego, realmente. Porque es lo mismo, ¿no? Es divertido. Tiene profundidad si quieres. Pero si no, puedes pasártelo en plan simple, ¿no? Es una maravilla, tío. Todos hemos querido tener la capa de este Mario, ¿eh, tío? Era simplemente una pasada. O sea, puedes estar jugando con los escenarios, ¿eh? Ir encima de Yoshi y todo. Es que eso es una maravilla. Era nada, nada, nada que decir. Nada que decir. Una maravilla, tío. Bueno, pues nos ha quedado un top un poco... Nos ha quedado un top bastante gracioso, ¿no? ¿Qué te queda en el tintero? Va, tío. Vamos a sacarlo así rápido. ¿Qué ha quedado fuera? Muy rápido. Te va a doler también, ¿eh? Había traído Mania Mansion. Otra aventura gráfica que también me gustó mucho. De hecho, la jugué antes que Monkey Island y me gustó mucho. Pero he pensado que si se tenía que quedar fuera, quedará ese. He traído Metal Slug. Muy bien, tío. Y, ojetivamente, creo que tenía que estar, pero bueno. Me va a poner en Unreal 3, que a mí me gusta lo largo y difícil. Sí, yo el 1 porque, bueno, el 1 es el que más he jugado por lo que sea, ¿no? El típico Metal que te pones en un emulador y al que más le he dado, ¿no? Y el que otro que me ha dado ha sido con Otraiger. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, creo que objetivamente han quedado fuera, pero creo que el top nos ha quedado bastante curioso, ¿eh? Tú, lo tuyo, a ver, ¿qué tienes por ahí? Tú echas de menos este. Super Ghosts and Ghosts, bueno. Sí, sí, sí. Se merece, si no es el top 10, es el 15. Para mí se lo merece mucho. Se merece este haber estado también dando la batalla. O sea, yo creo que he cogido Super Mario World porque a mí me pilló más de esa época, ¿no? De juego y es el que más ha explotado, pero este es maravilloso y obviamente hoy en día vuelve a estar un poco de moda, ¿eh? Metroid, Super Metroid en este caso, que yo creo que fue una de las mejores aventuras de Samus que ha habido hasta la fecha. Y otro día hablaremos de ese refrito que ha salido ahora de Metroid Dread, ¿no? Sí, ahí hay un poquito de miga, ¿no? Eso es un refrito, ¿no? Yo lo veo idéntico al de NES, pero hay que hablarlo. No lo he probado, pero por lo que es gameplay que he visto. Qué gratuito, qué gratuito. Qué ataque más gratis, tío. Bueno, familia, pues ese es nuestro top. Nada, esperemos que os haya gustado y esta vez no nos hemos ido de tiempo. Hemos ido por Zaina, ¿no? Como se dice aquí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, a cuidarse. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!